En el cassette, donde grabé aquellos sueños de papel En el cassette, donde grabé mis ilusiones de juventud En el cassette, donde dejé mis ilusiones de juventud Que hoy sigo en el camino sin parar Las piedras me preguntan dónde vas Las cosas de la vida son así Te tuve y te perdí Buenas noches, bienvenidos a nuestro programa El cassette Hoy tenemos otro gran amigo, un gran cantante nacional Un referente de la historia de nuestra música Javier Cartín, gran cantante nacional, gran amigo Y qué bonito poder compartir con él una historia inolvidable Que Javier va a compartir hoy con ustedes Así que le damos la bienvenida a Javier Al cassette de Tiquicia Retro y a través de nuestro programa Y era un gusto y era una esperanza tenerte pronto acá Bienvenido Muchas gracias Ricardo, qué gusto poder compartir Un saludo para todos los que nos están viendo y escuchando En este programa tan bonito El cassette, qué bonito, qué nombre más bonito le pudiste a hacer Hay gente ahora que no sabe que es un cassette Sí, sí, sí Pero sí, bueno, muchísimas gracias por invitarme Y recordar un poco, pues sí, muchas cosas que hasta juntos hicimos Porque yo grabé algunos temas suyos Y bueno, muchas cosas pasaron Entonces, pues de verdad contentísimo de poder participar aquí Gracias Javier Y bueno, bienvenido nuevamente Y para todos, pues tenemos una noche inolvidable Javier, ¿cómo fue? Un jueves de lujo, un jueves de lujo Eso, eso, jueves de lujo Javier, ¿de dónde sos vos? Vos sos de San Ramón, ¿verdad? Yo soy moncheño, legítimo Ah, eso Pero legítimo, ¿verdad? Eso, eso Te paso un saludo para toda mi gente de San Ramón Toda mi familia está por allá Y mis amigos, y colegio, y todas esas cosas Puro monche Chayotero Mira qué cantidad de amigos nos escriben de San Ramón Ah, bueno Ahí nos van a estar viendo Ahí tienen a un referente de ese lugar tan especial Como es San Ramón, ¿verdad? A la juela Javier, ¿cómo fue que inició usted? ¿Cómo iniciaste? Bueno, precisamente en San Ramón Yo inicié en el colegio Los compañeros me inscribieron en un festival que iba a haber en el colegio Yo creo que estaba como en tercer año, algo así Y entonces, el jurado era de una orquesta que había en San Ramón Que se llamaba la Orquesta del Maestro Alciones Salas Ajá Que Dios goce Este, era un saxofonista muy bueno Que anduvo con la Villos Caracas Por todo el mundo Sí, sí, sí Y entonces, pues, ellos eran el jurado Eso fue como decir un jueves, como hoy Y el sábado Y el sábado Tenían que tocar ahí en el Centro de Cultura En San Ramón Y me invitaron Me dijeron que quería cantar con ellos ya Y que ahí fue donde inicié Comencé a cantar con la Orquesta del Maestro Alciones Salas Vea usted Vea usted ahí ¿Cuánto tiempo estuviste ahí, Javier? No mucho, no mucho Estuve muy poco Estuve como unos, no sé Unos cuatro o seis meses, no sé Estuve Porque Este De ahí estaba muy carajillo Y andaba muy largo tocando Y Y les gustaba mucho Aquella cuestión La cucharada Y entonces quedaban Yo me quedaba dormido en una mesilla por ahí Y tenía que ir al colegio Y todas esas cosas Era complicado Entonces sí tuve que Tuve que salirme ahí Del grupo de Alciones Salas Y ahí ya De ahí brinqueaba un grupo en Esparza Espartacus ¿Usted se acuerda? Claro Precisamente por ahí tenemos Dos temas de ellos, Javier Ajá ¿Vos grabaste en ese momento? Yo estaba en ese tiempo cuando grabaron Pero yo no grabé Yo era el más nuevo ahí El más comiche Entonces Este Eh Grabó, creo, con el finado Que murió hace poco El pan panameño Cali Cali Y grabó Si no me equivoco No sé si fue Memo Gómez O O Otro que le decíamos Cardaspín Que era el tumbé Pero sí, ahí llegué Había un cantante de San Ramón En Espartacus Bolívar Decían Bolívar Colochos Y ese Él renunció Y de pura casualidad Este Se dieron cuenta Por ahí Uno de mis Mis compañeros de De Alciones Y entonces me recomendó Y me hicieron una prueba Y ahí comencé Otra vez Tuve un buen tiempo Ahí por el lado de Punta Arenas Bueno Se tocaba mucho Por esa zona Era un buen grupo Muy buen grupo Había dos grupos en Esparza Uno se llamaba Electra Y otro se llamaba Espartacus Sí, sí, sí Nosotros éramos Yo estaba en Espartacus Pero eran dos grupos Muy buenos Muy, muy buenos Y tuve el placer De estar ahí Aproximadamente Tres años Estuve No grabaste ¿No grabaste verdad Entonces con Espartacus? No, con Espartacus No grabé O sea, hay un Se hicieron una grabación En televisión En el Caracol En el En el salón ese Con Paco Navarrete Y Espartacus Y Electra Y no sé qué más Ahí se canté Y por ahí Debe estar en el lado Estaba esa cinta Pero Fue lo único Que hice con ellos Pero sí Tuve un buen tiempo Y mucho aprendizaje Y había muy buenos músicos Javier Después de ahí Se da el paso ya Más importante tuyo Que es Iniciar con la banda ¿Cómo fue ese contacto? Bueno, mira Fíjate que Estaba tocando por allá En Punta Arenas Sí, sí Pero Espartacus alternaba mucho Con un grupo Que se llamaba Alfa 7 Yo no sé si todavía está Alfa 7 Y Marcos Monge Era el competista De Alfa 7 Y entonces alternábamos En un grupo que se llamaba El Barril El Barril Country Club En Arajuela Todos los lunes Y hicimos mucha amistad Y yo me subía a la tarima De ellos De ellos De nosotros Y hacíamos Siempre estábamos ahí Todos los lunes Entonces Vino El 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 asunto De que iban a hacer Un grupo en San José Que lo hacían Eran Ricardo Marcos Y Y Chino Moreno Ricardo Sáenz Claro Y entonces Habían audiciones Y claro Yo En el periódico Y La Titania Que anunciaban Las Las audiciones Y que Buscando un bajista Buscando un cantante Y bueno Yo recuerdo Que El último Que Que no conseguía Era el cantante Y Marcos Monge Se acordó de mí De pura casualidad Se acordó de mí Marcos Monge Que dice Mira pero si En Espartacos Yo conozco Muchachos así Así a San Ramón Entonces yo estaba Cantando en un lugar En Paraíso Cartago En un lugar ahí Estaba cantando Y Y Llegaron ellos tres Y En el descanso Me llamaron Mi amigo Marcos Y me saludó Y me dijo Vamos a la mesa Que quieren hablar con usted Y Que haremos Y ya llegué Ya me comentaron Que estaban haciendo un grupo Que ya estaba Alexis Gamboa Que estaba Miguelito Y iba a tocar Con la banda Miguel Sánchez El final Él fue el primer baterista Nada más que se fue De verdad Y se fue Ve que es curioso Sí Y fíjate que Entonces yo les dije No, no Yo Yo Es que a mí me ha pasado Un Espartacos Y cuando me llamaron Me dijeron Venga para que haga Una prueba Y yo llegué Y yo llegué Y yo llegué al palenque En Acabome Y había Habían cinco más Haciendo prueba Para cantante Entonces Y Pucha Digo Yo nada Vine Y por dicha Y gracias a Dios Me escogieron Bueno Entonces Ya eso Eso me asustó mucho Y eso Entonces Le digo No, no Yo Con gusto Trabajaría Con ustedes En lo que van a hacer Pero yo Audiciones No voy a ir a hacer A ningún lado Dándome mi lugar Ya estaba Ya estaba Sí Y le digo No, no Y entonces No, no Ya lo vimos Cantando ahorita Y no, no Ustedes Ya lo escuchamos No hay que hacer audición De nada Además Marco Nos había violado muy bien No sé qué Y entonces Comenzó el proyecto De la banda Un año Ensayando Un año Un año Un año Ensayando Eso fue en el 77 Y la banda salió En el 72 Y bueno Y de ahí para adelante Todo Fue muy bonito Muy duro O sea Muy bonito Lo que usted ve en Tarima Pero por detrás Como en todo Muy difícil Y fue muy duro Yo tuve que quedarme Viviendo solo Allí en San José Y por ahora Dije allí Allí en San José Porque yo en Heredia Y Tuve que quedarme Por ahí Solo Y mandar Yo estaba casado Y mandar a las cosas Para San Ramón Y todo Y Pero oye Aguanté Aguanté Y aguanté Y aguanté Y salimos Pero no recibían sueldo Sí No, no, no Me ofrecieron todo eso Sí Pero al final No me dieron nada Solo me pagaban Un alquiler En una casa Después me mandaron A vivir en otra casa En San Luis de Santo Domingo En una casa Ya desaparecido Olman Castillo El papá y Jenny Sí Y ahí Sin comer Me comí todos los chayotes Los durandos Todo lo que había sembrado Me lo comí Porque yo nada más Viajaba el sábado A San Ramón Y volvía el lunes Toda la semana ahí Y a brincos y saltos Salimos Y bueno Y gracias a Dios Me aguanté Y yo dije Voy por aquí Por ese es mi camino Y así Y así fue Hasta que Fue muy exitosa La banda Y no teníamos No éramos muy bien Remunerados Entonces decidimos Ese grupo Javier Pero antes de ir A contar lo demás Esa grabación Que yo creo que Marcó el camino tuyo Definitivamente Porque esa canción Yo me acuerdo Que yo la escuchaba En la radio San José San José Fue la primera grabación Sí, sí, sí Yo la escuchaba Estaba al otro lado El disco 45 Sí, sí Yo decía Qué bonito suena ese grupo Acuña Era fino Era bonito Muy fino Era muy bonito Pero yo me escuchaba En la radio Yo me escuchaba En la radio Y yo prefería irme Porque digo Qué feo Canto Qué feo que canto Sí, pero hablaba muy bien Ese no soy yo Qué feo Y así comencé En ese rol Y no he dejado de grabar Desde ese momento No he dejado de grabar Vamos a ver este video De la banda Con el tema San José Ok Y después regresamos Para contar Esa etapa De ya Bueno Que vos fuiste Subiendo de nivel Enormemente Con una calidad Que todos conocemos Gracias Sí, sí, sí Y vamos a Después del video Vamos a Recordar ese paso Que viste Perfecto Ese gran grupo La pandilla Vamos a ver San José Ese tema lindísimo En la voz de Javier Aquí en el carcet De Tiquicia Red San José Vuelvo a ti Cuánto tiempo Me alejé San José Estoy aquí Como duelen los recuerdos San José Sin su amor Todo ahora es tan extraño Y aunque nada en tu vida cambió Ahora todo ha perdido valor Es porque estoy sin su amor San José San José Solo estoy Ella nunca volverá Se marchó Se marchó Rumbo al sol Hasta el fin de su camino San José Sin su amor La ciudad está vacía Y aunque nada en tu vida cambió Ahora todo ha perdido valor San José Si estoy sin su amor Y que se arreglo Que tu años San José San José Tu conoces mi tristeza Se marchó Se marchó Se marchó Rumbo al sol Hasta el fin de su camino San José Sin su amor La ciudad está vacía Y aunque nada en tu vida cambió Ahora todo ha perdido valor Es porque estoy sin su amor Es porque estoy sin su amor Y que nada en tu vida cambió Y que nada en tu vida cambió Ahora todo ha perdido valor Y que nada en tu vida cambió San José Si estoy sin su amor Todo lo fuiste para mí Mis ansias de vivir La forma en tu vida La forma en que pedí Tus besos Bueno amigos Estamos en el castel de Tiquicia Retro Hoy con Javier Cartino Lo esperábamos hace tiempo Javier De dicha Que hoy lo tenemos Con nosotros Aquí en nuestro programa Javier ¿Cómo te das de paso Esa oportunidad O ese proyecto Que se hace Para formar este grupo La pandilla Y quién escogió el nombre La pandilla Un buen nombre Sí Bueno Eso fue porque Realmente La banda era muy exitosa Y era un grupo Que producía mucho Y Yo tengo que decirlo O sea No me voy a poner a responder cosas Pero no teníamos lo que merecíamos Entonces Marcos Fachó Era el que se encargaba De hacer las puertas de la banda Con papillo ¿Te acuerdas? De papillo Claro Claro Sí Y entonces ellos se encargaban De eso en la banda Y entonces Marcos decía Es que no es posible Que tanto dinero Que pasa por aquí Esto Y que las cosas sean así Que ta 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 Y llegamos a un grupo Y nos enredamos Comenzamos a Comenzamos a ser loco Empezamos nueve socios ¿Te imaginas? Alex Zúñiga Uno que era sonidista ¿Te acuerdas? Sí, claro Alex Zúñiga Marcos Fachó Y después siete músicos Porque el único Que no se vino de la banda Fue Marcos Que era socio Pero hasta Tuco Sáenz Hermano Ricardo Que era el baterista Nosotros Se fue con nosotros Y ahí nos hicimos Todos socios Y ahí empezamos Y como siempre Mucho problema Y la bandilla No nos reventaba Porque No teníamos un buen equipo Para trabajar Entonces era muy difícil ¿El equipo de sonido? Sí, equipo de sonido Entonces Se nos complicó mucho Y Y Comenzaron a renunciar Algunos Y ahí se fueron yendo Y Y quedamos Al final Quedamos solo Pachó y yo De socios Marcos Fachó Y yo aguanté Igual aguanté Y aquí voy Me pasó algo Antes de eso Porque a mí Me habían contratado Para ir a Venezuela A un festival Era un festival Que había De la canción Y a mí me llevaban Pero me llevaban De invitado Entonces me pagaban Muy bien Me iban a pagar En ese tiempo Este Mil quinientos dólares Y todo pago Hotel Comidas Dos días Para cantar Dos canciones un día Y dos canciones otro día Y me Ese era un buen paso Y ahí era Era un buen Se podía uno ahí Agarrar de algo Importante Pero Pero Este Me coincidió El debut De la pandilla Con el viaje Tuve que esconderme Me da vergüenza Pero tuve que hacerlo Tuve que esconderme Entonces cuando comenzaron A buscarme Para que me fuera Para Venezuela Javier no apareció Por ningún lado Que pena Que lástima No le puedo ni retrasar El debut Exactamente Que no se podía hacer nada Y entonces Bueno ahí salimos Y ya cuando estábamos Solo Pache y yo Y cambiamos de músico Y toda esa cosa Este Y ahí tuvimos la suerte De pegar un tema Que fue el Criticón Y Y de ahí No nos agarró nadie Absolutamente nadie Y fue un super éxito Que Que cantidad de historia Tiene la pandilla Javier Definitivamente Para nadie es un secreto Que lo que cuesta Digamos Los grandes proyectos Llevan todo ese Todo ese proceso De llevar palos Como decimos nosotros ¿Verdad? Sí, claro Y no es fácil Eso sería como Pagárselo a lotería Claro Para cari que ya ¿Verdad? Sí Javier ¿Y cuál fue el primer tema Que grabaste con la pandilla? Con la pandilla Ay, qué buena pregunta ¿Cuál sería? Qué buena pregunta Vuelve Hay una balada muy linda Ah, vuelve Vuelve Sí, sí, sí Buena primera Terciopelo azul Vuelve Blue vuelve Linda, linda canción Esa fue la primera Sí, fue la primera Y a nuestro lado Tenía un tema navideño Que decía Ya se termina Ya se termina A ver Sí, es cierto Vea, yo no me acordaba Bueno, ves Entonces nosotros le hicimos un video De esa canción Que tiene unos arreglos lindísimos ¿En serio? Vamos a verla Vamos a verla ahí Ah, qué importante Qué dicha Bueno, ahí te la voy a mandar también Esa canción Sí, claro Por supuesto Por supuesto Entonces vamos a disfrutar La primera grabación Que hicieras abierto En la pandilla Se llama Vuelve Es un tema Norteamericano Una letra Al español del grupo Y lindísima La disfrutamos Perfecto Solo estoy Vuelve Yo llego en la imaginación Aquel cariño, aquel amor Feliz Pienso en ti Pienso en ti Vuelve Yo nunca lograré olvidar Tus ojos tercio, pelo azul Y tu amar Noches llenas de ternura No se pueden olvidar Siento tu amor Tu dulzura Y mi locura Se hace más grande Ven Vuelve Mis manos anhelan Ven Ese satín Ese placer De tu piel Tu recuerdo Siempre me hace Estremecer Tu recuerdo Siempre me hace Estremecer Que me hace Estremecer Solo estoy Estremecer Estremecer Mis manos anhelan Tener Ese satín Ese placer Aquellas melodías Que nos hicieron soñar Ahora cada día Regresan para recordar Otra vez Como ayer Tiquicia Retro Radio Tiquicia Retro Radio Tiquicia Retro Radio Directo al corazón Tiquicia Retro La radio más duanis En el caser En el caser Donde grabé Aquellos sueños de papel En el caser Donde grabé Mis ilusiones de juventud En el caser En el caser Y dame Dame, 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 dame Felicidad Que solo tú Me puedes dar Seguimos en esta noche Llena de recuerdos Con Javier Cartín Agradecerle de nuevo Javier Este tiempito Sabemos que vas Vas para una gira ahí Y de trabajo Bueno Y sacaste el ratito con nosotros Después de vuelve Viene el criticón Que fue el bombazo Se dispara la pandilla Por todo lado Y éxitos Y aquellos festivales Javier De los conciertos En el puerto Y en todo lado Increíble Increíble Porque yo cuando voy a Cantar a lugares Que me contratan Así Que ahora tengo un dúo Con un compañero Que se llama Jeffrey Solís Primo soy yo No Jeffrey Solís Se llama A lo mejor A lo mejor Canta muy bien Él Este Este ¿Qué fue lo que me preguntó? Estamos en todo lo que fueron Los conciertos Lindísimos Masivos Exacto Exacto Entonces cuando vamos a Trabajar Normalmente aparece alguien Yo me acuerdo del concierto En Jacobo Me acuerdo del concierto De la banda En tal lado Los conciertos De la pandilla En Punta Arenas Yo me acuerdo de todo Bueno Un día estos Estuve trabajando El fin de semana Viernes anterior Y No Sábado No perdón Viernes Y llegó una muchacha Con un montón de fotos De la banda De las primeras fotos De la banda Y un montón de eso Para que le autografiara Y un disco Y todo Verás que bonito Y hace 44 años Esperando y encontrármelo Para que me firmara todo esto No hombre Ahí está en Facebook Viernes que va a decir Aunque interesante Sí Bonito Vea Javier Verdad que Por ejemplo El artista nacional Como decíamos al principio Que usted nos decía Digamos el valor Del artista nacional En nuestro país Siempre hemos tenido Ese problema De que Que no se ha valorado Como debiera ser El artista nacional ¿Verdad? Sí, claro Dale ese lugar Tan importante Por ejemplo Una radio Javier Usted y yo Que somos músicos Yo pongo ahí Que digo Que es el Una estación 100% nacional Dándole lugar A nuestros artistas Nacionales Porque Lo merecemos Yo creo que Que todos los artistas Han hecho esfuerzos Enormes Y Y ha sido difícil Cómo Cómo creer Que No tengamos nosotros Un apoyo masivo De De todos los medios ¿Verdad? Porque aquí Por ejemplo Las producciones Tuyas Javier Son una calidad Tremenda Eso debería Que así Podríamos decirle Uno que es casi Obligado Que las emisoras Lo pongan Por lo menos Para intentar Que suenen ¿Verdad? Que la gente Diga Que linda Canción ¿Verdad? Mira Ricardo Te cuento Yo Empezando Antito de empezar La pandemia Hice un disco Nuevo De 12 temas Acústico Con don Álvaro Esquivel Que es un técnico Y un músico Increíble Con unos músicos Un guitarrista Buenísimo El profesor De la universidad Acústico Tiene Es percusión Menor Bajo Guitarra Y nada más Pero suena Increíble Lo llevé A ciertas emisoras En algunas Me dijeron Mira Está tan bueno Que no sé Cuál tema Promocionar Cuál primero Cuál Este Poner Y esto Y que el otro El otro por allá Con otro Cuento igual Diga si alguien Puso una canción Nadie Y para mí Es uno de los discos Más lindos que he hecho Javier ¿Por qué no me lo manda? Mándemelo ahí Apenas pueda Te lo voy a mandar Me mandas el correo Y te mando todos los temas Para que veas Que no Son puros covers Pero Pero muy escogidos Y con un sonido Extraordinario Buenísimo Y sea Yo Yo grabo mucho Yo sé lo que es bueno Y lo que no es bueno Y te prometemos Te prometemos de una vez Porque en la radio Tenemos los domingos Un programa que se llama Los especiales Que es Dice ahí El escenario más grande Del mundo Es para nuestros artistas Nacionales Claro Como tiene que ser Como tiene que ser Porque si era antes Prometido Te acordás Que increíble La radio Como ayudaba El artista El 90% De la música Era nacional Por eso fue tan exitosa Esa época Pero ahora no quieren Nada Pero nada Con los artistas Nacionales A no ser Que No sé Si es que Lo que quieren Es que uno llegue La famosa payola Sí 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 Que uno llegue Y decir Bueno Yo sí sé que hay emisoras Que cobran Eso sí lo sé Te ponen una canción Un mes Y al mes Te llaman Y te dicen Mira Ya se acabó la plata ¿Qué? ¿La vamos a poner más o qué? Que seguimos con la pauta Sí Sí No, no En serio En serio Y yo sé Y todas las emisoras Normalmente hemos trabajado Y en esos tiempos Era muy parecido Que uno paga Pero paga con música ¿Qué? Que te prestas Para que te lleven A un concierto X Sí Que para tal actividad Y una con otra Tampoco tienen que arreglarle todo Pero ahora Es una especie de canje ¿Verdad? Es un canje Correcto Ayudarnos para Para solventar Digamos por ejemplo La radio genere La presentación del artista Que está de pegue Porque le da la radio Imagen Claro Y al artista Usar esa plataforma Para seguir trabajando Y ahora Y ahora no Nada, nada Bueno De todas formas Todo ha cambiado mucho Las redes sociales Puedes saber Cómo estamos ahorita hablando No estamos directamente Por allá en una cabina Ni esto ni el otro Y todo funciona diferente Pero si hay emisoras Puña Meter el hombro Al artista nacional ¿Qué les cuesta? Te voy a contar una anécdota Javier Una anécdota Que me pasó Con una producción Que hicimos hace Dos años O un poquitico más Con Omar Diseño Escribí un tema Para él Y mira Quedó una producción Vieras qué bonita Quedó muy bien Elaborada Muy bien producida Y yo llegué Donde un colega De radio Una de las principales Emisoras Y se la presenté Y me dice Ricardo Vea Te voy a ser sincero Ahorita Estamos solo programando Música internacional No nos podemos arriesgar Así me digo No podemos arriesgarnos Con artistas nacionales Y me digo yo así Le digo yo Pero ¿Cómo arriesgándose? Si el que canta Es un artista consolidado La producción Todo Mira Y no tiene que No tiene Que quitarle nada Cualquier producción Que está sonando ahorita Es 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 calidad Digo yo ¿Sabes qué es lo que pasa? Es voluntad Porque ustedes ven Al artista nacional Menos que cualquier artista internacional Entonces Tenemos que cambiar eso Le digo No te preocupes Tranquilo Entonces De ahí nació Javier La idea de poder lanzar este proyecto Y te cuento Que tenemos tantos oyentes Mira Y a mí me escriben de África Me escriben de Europa Me escriben Oh que interesante Que bueno De Estados Unidos Montones Javier Y las personas Totalmente identificadas con la radio De una manera diferente Porque es por medio de una app Muy fácil La descargan su teléfono Y ahí anda la persona Escuchándola Y ha sido tan bonito El Los comentarios Me dice un señor ahí Y me decía Yo Yo sé que las máquinas del tiempo No existen Pero con Tiquicia Retro Radio Si lo compruebo Es volver a vivir Aquella época tan linda Te quiero por todas las cosas Que has dado a mi vida Te quiero porque eres mi amante Y también mi amiga Te quiero por lo que tú eres Te quiero como nunca quise Te quiero por todas las cosas Que al mirar tus ojos Tu alma me dice Te quiero por patterns Te quiero por haber sueños Te quiero por haber soñado Y mis desalientos, por eso te quiero Te quiero porque cuando mi canto era triste Cantaste conmigo y fuiste trayendo la leña a mi nido Para que el invierno no fuera tan frío Te quiero porque eres mi fiel compañera Que espera y espera con una sonrisa Y los brazos abiertos para regalarme tibias primaveras Por eso te quiero Te quiero porque has entendido Lo que yo sentía Te quiero por lo que tú eres Te quiero como nunca quise Te quiero por las cosas bellas Que al mirar tus ojos tu alma me dice Por eso te quiero Te quiero porque cuando mi canto era triste Cantaste conmigo y fuiste trayendo la leña a mi nido Para que el invierno no fuera tan frío Te quiero porque eres mi fiel compañera Compañera que espera y espera con una sonrisa Y los brazos abiertos para regalarme tibias primaveras Te quiero porque cuando mi canto era triste Cantaste conmigo y fuiste trayendo la leña a mi nido Para que el invierno no fuera tan frío Te quiero porque el invierno no fuera tan frío Te quiero porque eres mi fiel compañera Que espera y espera con una sonrisa Y los brazos abiertos para regalarme tibias primaveras Te quiero porque cuando mi canto era triste No, no, no Usted también, usted es un artista Usted ha hecho canciones buenísimas Y yo he tenido el placer de grabar como dos o tres tuyas Una fue muy exitosa Yo fui con la pandilla también Tiempo de risa, de sol y de mar El verano que llega Tiempo para mar ¿Verdad? Así se llama Así se llama Gracias Javier Vamos a ver Tiempo para Mar Regresamos para seguir conversando con Javier Cartillo Tiempo de risa, de sol y de mar El verano que llega Trayendo el amor Como un velero Que a puerto llegó Has venido en el viento A mi corazón Eres mi máxima estrella Eres la flor y la arena Espuma la brisa El cielo azul Por eso dime tu secreto de amor Para tener un motivo Porque viví y de tu mano volar Con dirección al horizonte cruzar Por eso dime tu secreto de amor Para fundirme despacio Con tu calor y entre la arena y el mar Dejarnos llevar por la más loca pasión Y quise a retro Que tu amistad Y por sueños de felicidad De decirte te quiero Y con un beso Y con un beso sellar nuestro amor Y buscar donde sea Con gran tú y yo Con gran turo y yo ¡Eres mi máxima estrella! Eres la flor y la arena La espuma, la brisa, el cielo azul Por eso dime tu secreto de amor Que conocer lo prohibido quisiera hoy Entre la arena y el mar, entre la noche y el sol Con la más loca pasión Por eso dime tu secreto de amor Para tener un motivo Porque vivir y de tu mano volar Con dirección al horizonte cruzar Dime tu secreto de amor Que conocer lo prohibido quisiera hoy Entre la arena y el mar, entre la noche y el sol Con la más loca pasión Por eso dime tu secreto de amor Hay cosas en la vida Que traen recuerdos, traen recuerdos Y te llenan de emoción Por ejemplo Solo esta canción Ya Bueno, seguimos Ahora sí, este tema Javier, este tema lo grabó también Yuli Mateo en merengue Ajá Tiempo para amar Tiempo para amar, sí, claro, claro Yo recuerdo que Yuli Mateo lo grabó Claro No, si sos famoso, sos famoso, Ricardo Yuli me contó, por cierto Que ellos la sacaron en una edición especial Con el sello Karen de República Dominicana Y lo destruyeron por todo el Caribe Ajá Fíjate que mi hermana Mi hermana me contó Ella venía por la playa de San Andrés Y cuando oye la canción con Yuli Mateo Dice, esta canción yo la conozco Y se acerca y le pidió el disco Y era la versión de Yuli Mateo Qué bonito Eso me recuerda ¿Vamos a ir a canción o seguimos hablando? Dale, dale, dale Contanos No, es que eso me recuerda Que yo también tuve otra oportunidad Que fue irme con Julio Vargas a cantar ¿Usted se acuerda? Claro Pero yo era dueño de la pandilla Y no me arriesgaba Yo no me la quería jugar Y entonces fui a Dominicana Y grabé dos temas Bueno, grabé tres Se quedó uno allá Se quedó uno allá Pero nos trajimos amor perdido Y yo no sé qué me pasó Que también se hicieron los videos Y tuvieron mucho éxito Totalmente Con Julio Vargas Javier, y ese tema Amor perdido Y yo no sé qué me pasó Fueron bombazos Bombazos también, sí Vamos a ver Yo no sé qué me pasó Que usted me había preguntado Desde el 88 Y que precisamente Esta canción fue grabada Ya no con CBS Y no con Dideca De Guatemala Con Dideca Sí, sí Se quedó con Dideca Y por cierto Que yo la he visto Ahí en el En el Tiquicia Retro Lo tuyo Y tiene Montones de reproducciones ¿Verdad? Totalmente Totalmente Vamos a verla Y esta es Mi confesión Yo no sé qué me pasó Pero no siento más amor Por ti Es mejor Terminar Que seguir Así Es muy triste Lo sé Es muy triste Lo sé Pero qué puedo hacer Qué puedo hacer Si voy Ya no siento más amor Si de repente Se acabó Y vi Que es mejor La verdad Yo no sé Mentir Es muy cierto Te amé Es muy cierto Te amé Pero ahora ya ves Tú Ahora ya ves Que no Por algún tiempo Sufrirás Yo lo sé Pero alguien Vendrá Y te dará Su amor Tarde o temprano Como tú Volverás Como yo Solicia Retro Tarde o temprano Tarde o temprano Tarde o temprano Que es mejor Que es mejor La verdad Yo no sé Mentir Es muy cierto Te amé Es muy cierto Te amé Pero ahora ya ves Tú Ahora ya ves Que no Por algún tiempo Sufrirás Yo lo sé Pero alguien Vendrá Y te dará Su amor Tarde o temprano Tú Volverás A ver La luz Pero nunca Le hieras Nunca Le humilles Nunca Le dañes Nunca Le dañes Tu amor Para que Nunca Te abandones Debes De dar Amor Sincero Para acabar Con las traiciones Debes Decir Adiós Primero Como yo Oh 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 Oh, 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 oh En el mundo hay miles de emisoras románticas También muchísimas de diferentes géneros musicales Pero solo una Somos un sentimiento Kikisia Retro Radio, la radio más toán Amigos, la estamos pasando de maravilla Y siempre es bonito recordar, ¿verdad? Claro, por supuesto que sí Más cuando hay tanto, ¿de qué hablar? Nos podemos tirar yo creo que Todo el día aquí hablando de los suyos Toda la noche, podemos amanecer viernes dándole y ahí seguimos Un café y vámonos Javier, el paso de la pandilla, exitosísimo Venís a la selección Antes de la selección pasé por Jim Chambers y la TC Ah, sí, es cierto ¿Te acuerdas? Sí, es cierto Sí, yo había salido de la selección Y me quedé, de la pandilla Y me quedé Me quedé un rato por ahí Y O no sé si fue en Si fue en ese tiempo, creo Y me llamaron para un grupo Que iban a hacer una orquesta increíble Y fue una orquesta increíble La TC de Jim Chambers Y es el mejor grupo que yo he escuchado aquí Merengue Buenísimo Con todo el sabor Vienen unos dominicanos a aportar ahí Toda la cosa Y bueno Excelente Pero también Un poco enredado ahí el asunto Con el patrón Y entonces nos Ya me Con bull Entonces ya nos Me salí Me salí de ahí Y bueno No sé si fue en medio del tiempo de la CL No sé que estuve Pero ahí pasó Y en la selección Hey, ellos me Rigoberto Maya Quería vender Quería irse De la Selección Un cantante excelente Rigoberto Maya Solo como amigo Como eso es Claro Y entonces Me llamaron ellos Que si quería Quería que yo cantara con ellos Entonces yo Bueno, yo canto con ustedes Pero yo compro las acciones De 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 él Y entonces le compré las acciones Y ya me metí a la selección Y estoy mucho tiempo Porque Porque Y siendo socio Y ya Trabajaba con ellos Trabajaba fuerte Y también un grupo muy bueno Muy éxito Entonces la selección Es un grupazo Todavía existe Pero ya no es lo mismo Ya no es lo mismo Ya no es lo mismo Ya es un grupo más Más comercial Más Sí, 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 sí Más secuenciado Y esas cosas Hay una pieza Hay una pieza Que yo me encontré Un video Los hermanos Pinzón Los hermanos Pinzón Sí Sí Hay Colón 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 Qué sabor esa pieza Qué buenísima Fue todo un éxito Y después Yo Yo Habíamos grabado Melina Que fue un exitazo Totalmente Se han grabado muchas Pero digamos éxitos Así que si no recuerdas Ese Melina Fue un Un exitazo Y Había Yo grabé En unas cumbias El Bailador Y Menea Menea Esa fue muy exitosa Sí Este Sol Macosa Que era También Y una salsa Yo grabé una salsa Muy bonita Creo Que fue con la CL Sí, bueno La CL grabó muchos temas Y muchos discos De todo, sí Javier Y entonces Entonces Este De ahí Igual, ¿verdad? Un buen tiempo Un grupazo Pero mucho tiempo Y entonces Un día se me ocurrió Grabar algo diferente Porque después de Melina Se siguió grabando Lo mismo El mismo estilo ¿Verdad? De hecho El Dennis Que se nos fue ahorita Sí, el cantante La Momia La Momia Que se nos fue hace poquito Sí, él la grabó Otras cosas Que se es Vivido Y viene Con el mundo A tu sal Esa Esa que era El estilo de Melina También Bueno, yo llegué Llegué un día Y Y le dije A mis socios Que eran Walter Borbón y William Quezada Yo quiero grabar Un tema Hacer un tema Pero Este Quiero grabarlo A otro estilo Entonces Quiero que los arreglos Me los haga Felipe Contreras Y grabé Y grabé La Zaporita Buenísimo ¿Te acuerdas? La tocamos cuatro veces En los bailes Buenísimo Un equitazo también Aquí la ganamos De los bailes Eso trajo A que a mí me A mí me echaron De la selección A mí me echaron Por ese tema Porque Porque Felipe me dijo Yo grabo Pero grabo Con mis músicos Yo no llevo Los músicos De la selección Yo grabo Con gente Que es de estudio Como es Como se graba Con gente de estudio Los grupos No graban Los músicos Siempre graban otros Siempre Siempre Si usted va a grabar Un tema Que lleva Competos Llama Eric Sánchez Necesitas lo mejor Exactamente Su saxofón Lleva Chupón Y lleva Pablo Ya están Ya se sabe Quienes son El bajista Está alta Dependiendo Del estilo De la canción Y entonces Se molestaron Y yo seguí Ahí trabajando Estaba haciendo Otro tema Que se llamaba Las mil y una cumbia Que después le pusimos Crucero cumbias Un mix ahí De 22 pies Hacer al mix Y había que hacerlo A 6 minutos 5 minutos y medio Y ahí lo agarré Y lo chapié Todo Lo corté Hicimos un buen tema Pero cuando estaba Haciendo este tema Me llamaron Y me dieron Que me habían despedido Yo no sabía por qué Yo trabajando Por el grupo Y me despidieron Entonces resulta Que habían hecho Una reunión Sin mí Y los músicos Como estaban resentidos Porque no se llevaron A grabar Dijeron que era Que yo estaba Haciendo todo Y que les había Ofrecido trabajo Oigan Oigan la mentira Y entonces Me dijeron No está bien No pasa nada Páguenmelo Tienen que pagar Y ya Y acabó Después me estuvieron Rogando que volvieran O quise Igual fue a la pandilla Cuando me fijen Salí ahí Más puñaleado Javier Este es uno De los problemas Más graves Que tienen Tenemos Los artistas Y el gremio musical Se luchaba de piso Se luchaba de piso Sí, sí Y yo ni siquiera En ese momento Para decirte algo Yo era el único Que estaba grabando Ya estaba grabando Otro tema Con el grupo Y entonces Ellos dijeron eso Entonces Los socios Estaban resentidos Porque yo no Porque yo no No los llevé a grabar Pero no fui yo Yo no tomé la decisión Yo nada más Yo nada más quería cantar Y ahí Ya salí de la selección Y ya fue cuando Empecé a trabajar Ya en dud Pero te ha ido muy bien Javier Porque Gracias a Dios Fue lo mejor que hice Claro Porque el público Siempre Siempre que ha recordado Y te quiere muchísimo Y de verdad Que Que el nombre tuyo Está intacto Siempre Es algo curioso Porque Has estado en diferentes grupos Pero el nombre tuyo Siempre se ha mantenido Como Javier Cartín Y ha estado a la par Del grupo Que hayas estado Ahí La pandilla Siempre Gracias a Dios Cuando yo saqué Hice el primer dúo Ya mío Que fue con mi hijo Con Javier ¿Cómo se va a llamar? Javier Cartín Y Javier Cartín Claro Ahora Javier Cartín Y Jeffrey Solís Así Entonces ¿Para qué voy a poner yo Los No sé qué Para mí ¿Y Jesse quién es? No, no Mejor de Algarano Y bueno Y me ha ido Excelente Muy bien Es muy bueno Porque me pasa Lo que te decían A vos Yo voy a los Bailes Y claro Tengo que cantar Todo ese montón De canciones mías Y después Me pongo con la avispa Y el criticón Y cantamos esto Y el otro Y la pata a pata Y los chiquichiques Entonces al final La gente Míreme Me mandaste 40 años Para atrás Míreme Me llevaste al tiempo Mío el colegio Porque usted fue Que tocó la Entonces es bonito Eso Eso es Eso es lo que yo Eso es Javier Javier vamos a irnos a ver El tema Que se llama Los hermanos Pidón Con la Con la selección Con la selección Y regresamos Ya a la parte final Para que nos cuentes Qué estás haciendo En este momento Todos los nuevos proyectos Y qué es lo que viene De Javier Cartín Para que Ok Nuestros amigos Sepan Dónde localizar a Javier Y qué viene nuevo Perfecto Regresamos en breve Hay Colón 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 Y sus hijos Cristobalitos Hay Colón 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 Y sus hijos Cristobalitos Dos hermanos Pinsores Que eran unos Marineros Que se fueron Colón Colón Y se llenaron De Laureles Y se llenaron De Laureles La reina Isabel Y se llenaron Y se llenaron Me dijeron Los hermanos pinzones eran unos marineros Que se fueron con Colón, que era un viejo bucanero Y llegaron a Calcuta a buscar algunas frutas Y los indios mochilones les cortaron la retirada Al piloto Pedro Angulo le quisieron dar por muerto Y a su hermano Tomadía lo llenaron de laureles La reina Isabel dio sus alarmas porque Colón le hizo una historia Y a la reina de Castilla le gustaban las torrejas Y los indios sembraron frutas para los hijos de España En el cassette donde grabé aquellos sueños de papel En el cassette donde grabé mis ilusiones de juventud Terminamos de escuchar este tema con la selección Cantaba Javier Cartín su paso exitoso por esta agrupación Bueno, una de las mejores que hubo en Costa Rica Bueno, y todavía se mantiene Pero lógicamente no es lo mismo que fue en aquel año Javier, ¿qué estás haciendo ahora en este momento? ¿Cuáles son tus proyectos? Bueno, yo sigo cantando Ahora vivo más tranquilo La pandemia me enseñó un montón de cosas Me enseñó a vivir con poquito Y sin estilar mucho Porque no hay de otra verdad Tengo el dúo siempre con Jeffrey Solís Estamos cantando Nos presentamos en todo tipo de fiestas En bares, donde nos llamen, ahí estamos Acá siempre son fiestas privadas Boas y cumpleaños Pero si nos llaman por ahí a un bar Y nos pagan, bueno, a lo que cobramos Claro, claro Entonces, pues, obviamente Ahí estamos, en cualquier lugar Eso es lo que hago Yo, mi pasatiempo es ir a pescar Oye, tengo una finquita por el lado guapo Les hace un montón de años Bueno, ese árbol Todavía la tengo ahí Y ahí me voy y me meto a veces De hecho, tengo un raya Ahora estos días que están en vacaciones Mis nietos que están grandes, dos ya Tienes bastante familia Sí, tengo bastante Tengo un nieto de 17 años Y otro de 14 Y esos van conmigo Ya los llevo a volar machete Qué bonito Qué bonito Claro Esa es la nota mía Eso y cuando tengo chance Me voy a unos amigos Que les gusta la pesca Eso es No cambio eso por nada La pesca Y trabajando Estoy tranquilo Si en una semana Pues no hay nada No importa Y si hay bastante También hay que trabajar Todo lo que se puede Pero no me preocupo Ya no me preocupo Como antes No, ahora sí Qué bueno, Javier Se te nota Se te nota que estás tranquilo Que estás disfrutando Lo tuyo ¿Qué es? Vivo solo, ah Por eso es la tranquilidad que tengo Vivo solo Sí, yo vivo solo ya ¿Sabes una cosa? Javier Este Ah bueno No estás casado No, yo estoy divorciado Yo vivo en Bar Meredia Pero feliz Bueno Bueno Entonces Eso es importante Disfrutar lo que a uno le gusta hacer Y tener Y en el arte tuyo Y eso no Nos alegría mucho Que estés bien, Javier Porque Muchas gracias Como decíamos al principio Se está componiendo el asunto Y vienen cosas buenas También para Para todos Sí, sí, sí Sí, claro Mientras uno haga las cosas bien Este, no 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 va a tener Problemas serios con esto Porque hay Si Es que si Si a vos te llaman Y el producto que llevas Como si fueran mangos O naranjas Lo mismo Aguacate Si se ponga aguacate Y lo abre Y está todo podrido Es igual La música es igual Si usted va y te contratan Y hace las cosas bien Pues de ahí te llama otro Y el mismo te vuelve a llamar Te vuelve a comprar El producto Entonces Pues por ese lado Sí Sí puedo Decir que Que me he preocupado Y que siempre he estado Haciendo las cosas bien Entonces estoy feliz No pasa nada Excelente Javier Vamos a cerrar El programa Con una canción Que es un clásico también De mañana en adelante De mañana en adelante Es uno de los temas Que más solicitan Que más ha sonado Igual que una niña en historia Igual Acabo de hacer un tema Voy a contarle Y más adelante Nadie lo sabe Con Pitusa Un tema de De mañana en adelante Una niña en historia Y Lo mejor de limón Lo mejor de limón Eso en salsa El de pigo Un mix Un mix en salsa Uy Apenas ya me lo den Se lo envío también Me lo pasa Claro Bueno Lo mejor de limón Ahí la ponemos Le hicimos un video también Y en la radio Fue pucha Buenísimo Otra historia Esa es otra historia Era un comercial Y terminó siendo una canción Qué curioso Qué curioso Era un comercial Javier Era un comercial De las zonas francas De limón Y lo empezó a poner Sabrosa Que era la Flamizora salsa Yo estaba ahí Trabajando Ah bueno Y entonces ahí Comenzaron a poner eso Y se volvió Increíble En este momento dirían Se volvió a viral Bueno en ese tiempo Fue un Se decía Fue un exitazo Todo el mundo la Todo el mundo la ponía Entonces Ricardo Sáenz Eso es de Pigo Mafioli Sí Ricardo Sáenz Le adaptó Otra parte de letra Y ya la grabó La pandilla Como una canción Que bueno Pero había sido Un éxito Cuando era un comercial Totalmente Totalmente Javier Y este video De mañana en adelante ¿Dónde fue grabado? Ese video fue grabado En Flamingo Hicimos dos Uno en Flamingo Y uno en Miami Quedó más bonito El de Flamingo Entonces ese fue El que salió al aire Este Sí Con los peruanos ¿No te acuerdas? Juan Carlos Fernando Y el otro Grabo Yo no he visto Nada igual Como ellos Que increíble Dejaron Y bueno Todo lo que se había aquí De 80 De todos Lo hicieron ellos Casi todo Y todo Buenísimo Sí, eso fue en Flamingo Un éxito Esa canción Javier Muchísimas gracias De verdad Por haberme permitido Estar a este ratito Ahí con vos Agradecerte Y desearte Muchos éxitos Y reiterarte Todo el apoyo De De nuestra plataforma Para cuando Tienes el Fit Tech Cualquier cosa Ahí Nada más me dice Y estamos Muchas gracias Muchas gracias Este Este Ricardo Este De verdad No solo porque Estás en esto Y que yo soy cantando Sino que Somos Yo creo que somos amigos Nosotros Hemos llevado muy bien Toda la vida Claro Hemos sido una amistad Muy bonita Y vos me diste temas Bonitos Grabamos Hemos conversado Lo que pasa es que ya Con estas épocas Suena como que se aleja mucho Sí Pero siempre está ahí Siempre está ahí Y aquí igual Siempre está la orden Ricardo Para vos Cualquier cosa Para servirle Aquí estamos Javier un abrazo Igual un saludo Para toda la gente San Ramón Que se conecta Un abrazo Javier Muchísimas gracias Igual Gracias 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 Será difícil Después del tiempo Que he sido tan sincero Con mis sentimientos Cambiar mi vida Si me he entregado En cuerpo y alma Cada vez que yo Me he enamorado Será difícil Más no imposible Cambiar mi forma de pensar Cambiar mi sueño Y acostumbrarme Y acostumbrarme A ser tan frío Y tan distante Para no volver A enamorarme De mañana en adelante Cambiaré Y mi corazón De piedras Llenaré Será una Muralla Infranqueable De mañana En adelante Trataré De pensar en mí Primero Y yo después Y nunca más Volver a enamorarme Nunca más Nunca más Será difícil Será difícil Amorarme A ser tan frío Y tan distante Para no volver A enamorarme De mañana De mañana En adelante Cambiaré Y mi corazón De piedras Llenaré Será una Más allá Infranqueable De mañana En adelante Trataré De pensar en mí Primero Y yo después Y nunca más Volver a enamorarme Nunca más Nunca más De mañana De mañana En adelante Cambiaré Y mi corazón En el casete Donde grabé Aquellos sueños De papel En el casete Donde grabé Mis ilusiones De juventud En el casete En el casete En el casete Donde dejé Mis ilusiones De juventud Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal La, la, la